Tenía tres años de novio con una muchacha aquí en Puerto Plata y en tres años nunca le había puesto la mano ni así, nada. Y esa muchacha vivía deseosa de que ese hombre la tocara, pero esperando en este momento que el hombre le pusiera la mano en algún lado y él no lo hacía de catar, después casarse. Y se casaron aquí en Puerto Plata y se fueron de luna de miel a un hotel en Santiago. Y cuando van en la carretera ya la muchacha sabía que estaba en traje, en pantalones cortos, el baricuayo manejando, saca la mano y se la pone en el muslo a la muchacha. A esta mujer se le cambiaron los colores, la temperatura, se le voltearon los ojos, primera vez que la tocaba. Dice mi amor, pero tú y yo estamos casados, tú puedes llegar más lejos y siguieron para Punta Cali.